Vamos con ello con los ingredientes. Necesitamos, para hacer unas papas bravas y unos huevos rotos, eso no va a cambiar. Nuestra patata de cabecera, patata aragonesa, de variedad agria. Por si alguien no se ha enterado, es la patata que cuando la fríes queda crujiente. Y si todavía no has conseguido que te queden crujientes las patatas, es porque no utilizas la variedad adecuada. Patata de variedad agria. Por otra parte, para la salsa brava necesitamos 4 dientes de ajo, 2 cebollas moradas, una cucharada, quizá no ponga una, quizá ponga media, porque es muy picante, ese pimentón picante que tenemos ahí. Y luego aquí tenemos pimentón ahumado dulce. Este no es ahumado, pero es picante y este es ahumado y es dulce. Le vamos a poner un poquito de trampa. Es la única concesión. Un poco de tomate concentrado. Una cucharada de harina para espesar y caldo de ave. Un caldo oscurito de ave, aunque se suele usar caldo de cocido, pues si no tienes porque no has hecho cocido, un buen caldo de ave oscuro es la solución. Y estos son los ingredientes de una salsa brava, que estamos un poco confundidos en el resto de España. En Madrid sí que son muy puristas con el tema de la salsa brava, pero en el resto de España se ha un poco desvirtuado. Bueno, vamos a ello. Lo primero, aceite de olía virgen extra y vamos a hacer un sofrito de ajo y cebollica morada. Así que ponemos abundante aceite de olía virgen extra, laminamos y venga, al lío. Lo que os decía, la salsa brava, pues que está muy maltratada. Que unas patatas fritas con mayonesa, que es lo que te ponen en la mayoría de los sitios, y con un chorrito de tabasco por encima, no están malas. Pero no les deberíamos llamar patatas bravas, porque son patatas mansas. Y más que eso, son patatas con mayonesa. En algunos sitios ni siquiera te ponen picante y ya directamente te ponen un chorrito de ketchup por encima. No tienen nada que ver con la receta original de las patatas bravas, que surge en Madrid a mediados de los años 50 y que se va extendiendo por toda España y que también hay cierta rivalidad entre las patatas bravas. Una vez más, cierta rivalidad como a nivel futbolístico y en otros ámbitos, pues también con Barcelona, donde las patatas bravas triunfan. Sí que es cierto que en cuanto llevan mayonesa o alioli, que en Madrid se les suele poner mayonesa y en Barcelona alioli, pues ya deberían ser llamadas patatas bravas mixtas. Es así como deberíamos llamarlas para hacerles sonora a la verdad. Pero bueno, son de estas cosas que se cambian, se cambian, se cambian, y al final cuesta un poco reconocer el origen de la receta. Bueno, pues eso, que sepáis que eso es maravillosa, que es una salsa maravillosa, pero que no lleva salsa de tomate. La salsa brava, que tiene que picar, que si no, no sería brava, pero que de salsa de tomate, nada, nada de nada. Muy bien, cebollita morada, que es algo que va a ayudar a subir el tono rojo de la receta, que eso sí que nos interesa, que quede rojica, ¿vale? Entonces con la cebolla morada lo tenemos más fácil, que siempre queda un poquito más rojo. El ajo, que ya empieza a soltar su perfume, así que estaré presto. Voy a subir el fuego un poquito. Venga, ahí ya estaré presto. Y en concreto estas patatas que vamos a hacer tienen su origen en un restaurante maravilloso de Barcelona que se llama Informal, y hacen unas patatas bravas completamente diferentes. Son de una textura y de una elaboración que poco tiene que ver con la original, pero el caso es que el resultado respeta el sabor de la receta y la presentación cambia totalmente. Es una chulada, ¿eh? Es para hacerla alguna vez. Lleva un poquito de trabajo, pero es súper sencilla. De verdad que no es nada complicada. Y además se engaña un poquito, porque ya un poco de curro, pero luego en un momentico te has preparado patatas bravas para 10 personas. Sin exagerar, ¿eh? Veréis. Una vez que baile el ajo por aquí, ponemos la cebolla morada. Perfecto. No hace falta picarla muy finita, porque luego la vamos a triturar. Una vez que esté bien cocida y pochada, la vamos a triturar. Golpe de sal para ayudar a que sude. Y esto lo vamos a dejar por aquí. Y tú, y tú, para adentro. No desperdiciamos nada. Muy bien. Yo creo que es una de las tapas de cabecera de cualquier barra mediterránea, ¿verdad? Y española en general. Bueno, pues eso. Las papas bravas, la tortilla de patata, la ensaladilla rusa, todas estas cositas que no pueden faltar. Pero sí que es cierto que por lo que sea, cuesta ver unas papas bravas en muchos sitios bien hechas. Lo primero, que no estén cortadas a cuchillo enteras, sino que estén cascadicas. Que la patata sea de calidad, que la salsa no sea simplemente un baño de mayonesa. Bueno, eso que estén crujientitas por fuera y melosas por dentro. A mí, por lo menos, es como me gustan. Pero para gustos los colores. Que sí que es cierto que hay otros sitios que las hacen confitadas y ni siquiera les dan un golpecito fuerte de fuego. Que las dejan muy blanditas. No están malas. Pero yo creo que si están crujientitas por fuera, están bastante mejor. Y además que tienen que ir embadurnadas de salsa, si no van a quedar un poco blanditas. Bueno, por aquí. La cebolla está potente. Estoy un ligeramente emocionado. Así que, entre la emoción de la receta y la emoción que me provoca esta cebolla, puedo derramar alguna lágrima en cualquier momento. Ya no estamos en temporada de cebolla de nuestra tierra. Cebolla Fuentes de Ebro. Y es lo que tiene esta cebolla, que es muy potente. Este, también es cierto que la vamos a guisar y le vamos a eliminar toda su fuerza, con lo cual no pasa absolutamente nada. Vale. Vamos a bajar un poquito el fuego. Vamos a ponerlo ahí, moderadamente. Ponemos la tapa y que se vaya pochando, que vaya y chinachana, ¿vale? Luego vamos con el resto de los ingredientes y aquí tenemos a las verdaderas protagonistas. No puede haber una patata brava buena si no tenemos una buena patata. Insisto, soy muy canso con esto, pero lo voy a repetir una vez más. Que hay mucha gente que todavía no ha conseguido hacer unas patatas crujientes. Y esto es simplemente porque no ha elegido la patata correcta. Y esta es además aragonesa, con lo cual es que tendría delito. Lo que vamos a hacer, lo primero de todo, mandolina. Esto se hace en los restaurantes con cortafiambres, pero obviamente en casa. Es una herramienta que si te sobra sitio en la cocina, perfecto para la anticortafiambres. Pero rara vez vamos a emplearla. Y más teniendo una mandolina, que es una cortafiambres de mano que no ocupa tan apenas. Como siempre digo, precaución con la mandolina. La vamos a poner en una medida en la que salgan láminicas de patata finas. Como siempre hacemos, comprobamos. Un poquito gordas están. Vamos a regularlo. Y este es el trabajico que lleva. Montar el pastel de patata. Lo que vamos a hacer es un pastel de patata. Me voy a poner así para que lo veáis, ¿vale? Vamos pasando. Y esta medida sí que es buena, fijaos. La patata tiene que estar finita, semi-transparente, que se me ve el dedo ahí. ¿Lo veis? Y flexible. Y esto también lleva más trabajo. Obviamente poner 200 láminas finitas que 4 muy gordas, está claro. Pero es que el resultado va a cambiar a mejor, con lo cual conviene. Una vez que queda poca patata, nos ponemos el protector de la mandolina. Y cuando ya queda esto, no pasa nada. Esto lo dejamos para la siguiente receta en la que necesitamos cascar para los huevos rotos. Y de esa forma aprovechamos toda la patata. Vamos a ir dándole caña a esto. Fijaos, es importante también, si empezamos a cortar las patatas así en vertical y no en horizontal, es decir, tal que así, lo vamos a seguir haciendo con todas las patatas. Porque es importante que mantengan un poco la misma forma. Y diréis, joder, qué complicadas son estas bravas. A ver, son esas dos normas las que tenemos que respetar. Pero si lo hacéis bien, merecerá la pena, ya lo veréis. Y aquí estamos terminando, que de verdad que es un trabajo en el que no puedes despistarte, porque la mandolina tiene su aquel, pero tampoco es muy estresante, que digamos. Y ya tenemos ahí unas cuantas. Venga, lo que sí que es importante hacer es, la patata que nos haya sobrado, la volvemos a cubrir de agua para que no se nos oxide. Para que quede bien cookie para nuestra siguiente receta. Ahora, esta patata la manejaremos rápido, pero si nos vamos a la olla donde tenemos cocinando el ajo y la cebolla morada, ¿veis que esto está ya bien pochadito? Pues bueno, podemos seguir adelante. La receta original de salsa brava no lleva tomate. Repetid conmigo, que a mí también me costó asimilarlo cuando me enteré. La receta original de salsa brava no lleva tomate. Y yo que voy a hacerlo primero de todo, ponerle un poquito de tomate. Es una pequeña trampeta. Es tomate concentrado y solo voy a poner un poquito, más que por sabor, por color. Por aumentar un poquito el color. Y fijaos, pongo simplemente esto. Insistiendo en que esto es un poco pervertir la receta. Pero no pasa nada, que es una cuchara guica nada más. Removemos. Ahí está. Y dejamos que se cocine ligeramente. A continuación vamos a poner una cucharada bien colmada de pimentón ahumado. Ya veis que una cucharadita bien colmada de pimentón ahumado. Y aquí entra en juego vuestro gusto. Son papas bravas. Yo voy a poner de momento media cucharadita de pimentón picante. Pero como sé que es muy picante este pimentón, con media vale. Cuidado ahora con los efluvios. Y yo especialmente que tengo que seguir explicando la receta. Si estáis en casa más que nada os va a entrar una tosecilla tonta. Ojo, ya el que está al lado también, por experiencia lo digo. Una vez que se ha impregnado la cebolla de los dos pimentones, ponemos harina. Dos cucharadas soperas, 40 gramos de harina para medio litro de caldo. Aunque siempre podemos añadir un poquito más de caldo si vemos que queda una salsa demasiado trabada. Y como no, cocinamos la harina una vez más. Siempre, igual que si fuese una bechamel. Exactamente lo mismo, cocinamos la harina. Vale, una vez que está cocinadica la harina, esta maseta que tenemos aquí, está llena de color y de sabor. Y de olor también, está subiendo un perfume riquísimo. Mucho cuidado con el pimentón que se quema muy fácil, ¿eh? Bueno, no sé si vosotros sois de papas bravas cuando vais por los bares. Yo tengo unas cuantas tapicas que si el bar es de confianza, pues no fallan. Y una de ellas son las papas bravas. Me flipan. O sea, me parecen la sencillez. Son baratas, son riquísimas. Les gustan a todos. Dices que te pongan el picantito al lado, la salsa al lado, la salsa brava. Y ya se las pueden comer los niños tranquilamente también, que es algo que solemos hacer cuando vas en familia, obviamente. Y es una pasada. Venga, dejamos que esto levante el hervor. Y vamos a cocinar a fuego, muy suavecito, mientras hacemos nuestro pastel de patata. Luego esto hay que triturarlo y que quede bien fino. Espesará cuando levante el hervor. La harina entrará en acción, ¿vale? Y lo dicho, si queda muy espesa, ponéis más caldo. Que en su origen es de cocido, pero bueno, claro, por eso es un plato madrileño y una salsa de origen madrileño. Pues a ver, ¿qué hacías? El cocido madrileño, con parte de ese caldito que sobraba, hacías la salsa brava. Nosotros hemos cogido un caldo de pollo, caldito oscuro, con los huesos tostados, que vale perfectamente y cuenta como tal, ¿vale? Vamos con el montaje, porque ahora tenemos las patatas y hay que hacerlas hojaldradas. Muy bien, tenemos aquí dos bandejitas de aluminio del mismo tamaño. ¿Qué diréis? ¿Y por qué no coges dos de cristal? Porque he pensado que en casa es muy probable que no tengáis dos bandejas iguales de cristal, que una encaje dentro de otra, que además esa es otra. Hay veces que son iguales, pero no encajan una dentro de otra. Como hay que cocinarlas con peso dentro, lo que se me ha ocurrido es que para hacerlas en casa podéis hacer esto. Comprar, son muy baratas e incluso reciclables. Puedes dar más de un uso. Tampoco te digo que puedas tenerlas toda la vida, pero bueno, que es algo que puedes utilizar más de una vez y más de dos si las cuidas. Cogemos por aquí, papelico de horno, ya sabéis, hacemos esos cortes que nos permitan encajar el papel de horno, aunque sea un poquito más grande que la bandeja. Ahí está. Y una vez que tenemos esto, esperad, esto hay que cortarlo un pelínico más para que entre. Ahí está. Manualidad de ciranzo, ya sabéis. Todo un clásico de la pera limonera. Ciranzo ahí peleándose con las tijeras, tal. Ahí está, perfecto. Muy bien. Una vez que tenemos esto, vamos a poner aceite de oliva virgen extra. Muy bien. Cogemos el pincel, que lo tenemos por acá, y aceitamos muy bien el fondo de esa primera capa de patata. Ahora es cuando nos hace falta un poquito de paciencia. Recomiendo que, oye, las papas bravas se suelen hacer en un día de fiesta, ¿no? En un ratico que tengas libre, festivo, toque cuando toque. Entonces, os recomiendo que os abráis vuestra cervecica, vuestra copica de vino o lo que toque. Y vais a poneros a trabajar tranquilamente. Porque esto sí que lleva un poquito de faena, no es complicado, pero tiempo. Necesitáis ahora 15 minuticos tranquilamente. En los cuales vamos a cubrir cada capa con patata. ¿Veis? Esto es lo que os decía. Si obviamente coges, pues, no sé, patata cortada muy gruesa, vas a hacer tres capas, levantas mucha altura y lo tienes apañado en un momento, pero no vais a conseguir ese resultado maravilloso. Y lo que os decía también, es que una vez que tengamos la bandeja completamente cubierta, con una tira, que luego esto van tiras de patata, come tranquilamente una persona. O sea, una tira por persona es suficiente. Cubrimos el fondo de la bandeja. Y si os fijáis, estoy siendo cuco también, y además es que es bueno para que salga bien, y no superpongo demasiado las patatas. Lo mínimo para que no se vean huecos en el fondo. Ahí está. Vamos haciendo una espiral y rellenando. Y esto si queréis, pues, hombre, si sois familia numerosa, cada miembro de la familia que haga una capa, os vais turnando. Y aquí paz y después gloria, claro que sí. Venga, ya hemos terminado la primera. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando terminas una capa? Muy sencillo. Pones un poquito de sal, y estoy diciendo un poquito, porque cada capa va a llevar un poquito de sal. Con lo cual, no os paséis, que si no va a quedar salado, y nos vamos a por la segunda capa. Sin aceite, ¿eh? Solo se pone aceite en la primera capa que ya habéis visto, y en la última. Pero eso lo veremos. Pues aquí estamos, disfrutando del momento. Carmen Díez, que se dice en latín. Perdón, ¿eh? Por la licencia que me he permitido, me hace mucha gracia. Lo dice un amigo mío y un enemigo cada vez que lo dice. Cubrimos de patatica, y ponemos, ya para rematar, que no se me olvide, iranzo, un poquito de sal, como siempre, un poquito de sal, que son muchas capas, y si no sería un muchito, y ponemos también aceite de oliva virgen extra para repetir la jugada de la primera parte. Y pincelamos. Muy bien. Veis que hay un poco de desniveles, normal. Al final estamos poniendo capas y capas de patata, formando una especie de hojaldre patatuno. Hojaldre patatuno. Pero es lo que es. Cubrimos con otro papelico de horno. En esta ocasión no hace falta ni que le pongáis corte ni nada, simplemente posáis encima y cogemos una bandeja del mismo tamaño en la que hemos metido sal gruesa, sal de hornear. Esto no hace falta que lo tiréis. Una vez que lo saquéis de aquí, podéis dejarlo tal cual, y lo usáis para la siguiente vez que las hagáis. Nos vamos al horno. Necesitamos, ahí está, con decisión y con valentía, y con peso encima. Muy importante, hornear. A 180 grados, nada menos que 180 grados, durante 50 minutos. Cuando pasen esos 50 minutos, es fundamental para que esto salga bien. Esta es la clave. 180 grados, 50 minutos. Retiramos la bandeja y horneamos 10 minutos más sin peso encima para que se levante un poquito. Dejaremos reposar y ya lo tenemos listo, pero recordad que esta es la clave. Y mirad la salsica brava que tenemos por aquí. ¡Uy, qué brillo que tiene! Voy a probarlo. A ver cómo está de picante. Ahora que vamos a cortar, porque lo voy a triturar, aprovecho y si me pica, pues ya me quedo ahí. ¡Uy! Espectáculo. Se me cae la brava. La brava no cogeis. Voy a triturar la salsa, venga. Y aquí tenemos las patatas. Recordad, han estado 50 minutos con peso, hemos quitado el peso, 10 minutos más sin peso y luego hemos dejado que esto se temple. Vale, retiramos con ayuda de nuestro papelico de horno. Ya le hemos quitado el de encima, el que llevaba para proteger un poco y que no estuviese en contacto con la bandeja. Y una vez que tenemos esto, mirad que cunde, porque sacamos de aquí unas cuantas tiras. Vamos a embellecer un poco el tema. Cogemos y cortamos estos maravillosos recortes que ya dejan ver aquí ese hojaldrado. Lo apreciáis, ¿verdad? Todas estas capitas maravillosas. Vale. Esos cantos, por supuesto, no se van a tirar. Están riquísimos, son una auténtica pasada, pero como queremos una papa brava perfecta, vamos a recortar los cantitos y vamos a sacar bastones. De aquí, tranquilamente, sacamos uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis bastones, depende del grosor, y cada bastón es una patata brava. Vamos allá. Cortamos. Muy bien. Con esta medida, más o menos cuatro centímetros, tres, cuatro centímetros. Así a ojo de buen cubero. Cogemos la patatica y hay algo importante. Antes de echarlo en la sartén y de venirnos arriba, tenemos que comprobar que monta y cabe. ¿Veis? Aquí, me queda un poquito, casi, casi, casi. No pasa nada. Hacemos un dadito, que por cierto, estas también se pueden hacer en daditos y también se pueden freír. Pero yo creo que quedan más espectaculares si cogemos la patatica y freímos toda esa tira alargada. Después, salseamos con la salsa brava, que ya la tenemos bien finita. Y en este caso, yo me tiro más para la vertiente mediterránea y le voy a poner alioli. Pero que no se ofenda nadie. Freímos bien frito. Le cuesta tres minuticos. Puf, madre mía. Mega construcciones. Fijaos, fijaos, fijaos. Es que esto es un auténtico escándalo. Y lo que quiero que apreciéis, sobre todo, son todas esas capitas que se quedan e imaginaos la textura. Os la vais a tener que imaginar hasta que la hagáis. Yo la compartiré con vosotros porque voy a hacer una degustación, por supuesto, para transmitiros mis sensaciones. Por aquí, hemos dorado dos tiras. Ah, doraditas. Es que parecen lingotes de oro. Mejor todavía. ¿Qué digo lingotes de oro? Nos venimos por acá y vamos a secarlas a conciencia. Lo que no vamos a hacer tampoco es presionarlas porque romperíamos un poco ese hojaldrado, pero sí que vamos a apoyar para absorber todo el sobrante de grasa que podamos, que no nos interesa, como siempre. Muy bien. Esto por aquí. Aparcamos y vamos al emplata. Vamos a elegir... Mira esta capa que bonita ha quedado. Además, en este plato vais a poder apreciar todas las capas que era justo lo que quería y aquí tenemos la salsa brava. Mirad qué texturica tiene. Esto es seda pura, mirad, mirad, mirad. Qué brillo que tiene y bueno, el toquecito picante para mí el justo para que sea llevadero. Salseamos generosamente por encima. No nos importa además que se manche el plato. Ahí está. Y a continuación hacemos unas bravas mixtas, en este caso con alioli, al gusto de cada uno. Y vamos poniendo punticos de alioli a lo largo de toda la salsa. Rematamos las jugadas con unos verdecitos, un poco de perejil, unos brotes, lo que os venga en gana. Y ya tenemos ahí nuestras papas bravas hojaldradas que hemos tomado prestadas del restaurante informal de Barcelona que son un auténtico espectáculo y que sí, que llevan un poquito de trabajo. Pero vuestro día de fiesta haces esto, te abres una buena cervecita y que me dices, amigo, doble día de fiesta. ¡Gracias!